Hola, les saluda Josie Ochoa y estoy aquí para aclarar los rumores que se dieron en las páginas de Univision. Hace una semana subí en Despierta América por primera vez haciendo mi relación con mi pareja pública y crear conciencia en la comunidad LGBT y compartir nuestro non-profit Misión Guatemala. Como toda noticia, van a ver personas que quieran atención. Salieron rumores de una relación que supuestamente tuve. Estoy aquí para aclarar, esta persona y yo nunca fuimos pareja. Sí, hay fotos donde nos besamos, pero eso fue algo pasajero. Fuimos roommates por un par de semanas, pero nunca fue algo serio, mucho menos una relación amorosa. Así que por favor, no gasten su energía en chismes, en cosas feas, enfoques en lo positivo y de aquí para adelante, solo en lo presente y en el futuro. Love always wins and stay positive guys. Love you guys, love and light y gracias por todo ese apoyo. Bye.